¡Feliz día! ¡Feliz tarde, queridos hermanos! Hoy estamos en una nueva edición de lo que es En Meditación junto con Palabra Viva. El día de hoy nos estará acompañando nuestro hermano Ángelo Serrato, traéndonos esa palabra de bendición. Muy buenas tardes, hermano Ángelo. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Espero yo que después de una semana de actividades y de tanto, hoy es día viernes, decía el párroco en mi parroquia, el cuerpo lo sabe, pero yo creo que lo sabe más el alma porque se va acercando el día domingo, día que normalmente vamos a la comunión. Y bueno, durante esta pandemia no podemos hacerlo, pero tenemos esta palabra viva también para que nos alimente mientras podemos salir adelante con esta situación. Bienvenido. Así es. Muchas gracias, hermano. Y bienvenidos a todos aquellos hermanos también que se están conectando con nosotros a través de las diferentes plataformas digitales de Ciudad de Dios que nos pueden encontrar por YouTube o por Facebook Live. Ahí también se está proclamando esta palabra. Y como decía nuestro hermano Ángelo, pues nos acercamos a ese domingo, domingo, día del Señor. Y para el Señor todos los días son perfectos. Y durante toda esta semana hemos estado hablando sobre lo que es la vocación desde un momento, desde un estado general hasta lo que vemos como vocaciones, como lo conocemos religiosamente, vocaciones sacerdotales también. Pero hoy el Señor nos trae una palabra nueva y nos dice lo que es la vocación al servicio, hermano. Usted está dispuesto a servir. Hoy el Señor pues le va a decir, si usted tiene la vocación, pues Él ha puesto en usted esos dones y carismas para el servicio de Él y de los demás. En este momento, hermano, ahí donde está, le invito a que usted pueda adoptar una actitud de oración, pues vamos a orar juntos. Sabemos que todos tenemos necesidad y todos tenemos que aclamar la presencia de ese Espíritu Santo. Es por eso que ahí donde está, hermano, colóquese en una actitud de oración y aclame la presencia de ese Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, tú que siempre te mueves, tú que siempre estás en nuestro auxilio, hoy venimos ante ti, Espíritu Santo, a aclamar de tu presencia. Hoy te entrego a todos aquellos hermanos que se están conectando con nosotros a través de estas diferentes plataformas, para que seas tu Espíritu de Dios llegando hacia sus hogares, hacia sus corazones. De igual manera te entrego, Padre Celestial, la vida de nuestro hermano Ángelo, que tú lo has utilizado como instrumento tuyo, para que le des esas palabras que edifiquen, que sea de bendición a nuestra vida. Quedamos en tus manos, confiando en que tú ya tienes el control de Dios. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano Ángelo, continuamos. Bueno, bienvenidos a todos nuevamente. Como bien me decía mi hermana Díaz, pues en esta oportunidad seguimos hablando un poco sobre el tema de las vocaciones. Hemos hablado durante esta semana sobre la vocación de los hijos de Dios, la vocación a la santidad y la vocación laical. Hoy vamos a hablar un poco sobre la vocación al servicio. Y es que cuando hablamos de la vocación al servicio, recordamos de repente algún episodio, estoy seguro de que usted lo ha podido experimentar. Todos en algún momento lo hemos podido experimentar. Cuando hacemos una llamada telefónica y la persona que nos está contestando, pues no nos contesta así como de muy buena gana. O de repente cuando vamos a hacer algún tipo de solicitud y encontramos algún funcionario o algún empleado de alguna empresa, en donde de una o de otra manera, pues pareciera que siempre anda como de malas, de malas pulgas. Yo creo que para poder comprender este tema de la vocación al servicio, tenemos que tener claro, por ejemplo, esa diferencia. Hay muy buenos profesionales, hay muy buenos obreros, hay muy buenos artesanos, pero también hay algunos hermanos que no son así como muy dados. Que pareciera que están trabajando en algo, que están haciendo alguna actividad porque les tocó hacerla y no por una vocación. Y aquí es donde de repente tenemos que empezar a escudriñar. ¿Qué significa servicio? Dentro de algunos términos, por decirlo así, o significados de esta palabra servicio, podemos encontrar que el servicio es ser útil a propósito o para un determinado fin. Es valerse de algo, es tener a bien hacer algo. Puede ser también hacer las veces de otro en un oficio u ocupación. Puede ser aprovechar o valer, ser de utilidad. Y la que más me ha llamado la atención es hasta que dice que hay que ser soldado en activo. Soldado en activo. Pues mire qué interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, la vocación al servir, pues, para poder comprenderla de una manera, tendríamos que hacer referencia de alguna manera a los oficios. Tendríamos que hacer referencia a las profesiones para aquellos que han ya tenido un tipo superior, como los maestros, ¿verdad? Encontramos, yo recuerdo muchísimo a mi maestra del kinder, a mis maestros de escuela, a algunos maestros de secundaria, precisamente por ese don de servicio dentro de su profesión. Y me dirán algunos, hermano, pero ¿y esto qué tiene que ver? ¿Y por qué esto? ¿Por qué nos vienen hablando de este tipo de cosas? Pues, bueno, de alguna manera, pues, si ustedes hacen memoria, y creo que podríamos verlo en algunos religiosos, incluso sacerdotes, que son muy buenos sacerdotes, muy buenos religiosos. No estoy diciendo de que no los haya o que todos sean malos, pero de repente algunos de ellos han tenido una vocación frustrada, así como puede ser algún maestro, como puede ser algún abogado, algún médico. Hay algunas otras personas que incluso logramos decir de ellos que es donde, gente, pareciera que disfruta lo que está haciendo. Y ahí es donde empieza a haber una gran diferencia entre lo que es la vocación y entre lo que es una profesión, por decirlo así. Ahora bien, dentro de la iglesia también nosotros tenemos que tener muy claro este tipo de diferencias. Hay personas que son muy buenas. Hay personas que son capaces de servir de una manera increíble. Hay algunas personas que son más propositoras para servir y hay otras que son más ejecutoras para servir. Aquellos propositores son aquellos hermanos que de alguna manera siempre están buscando nuevas maneras, están buscando cómo seguir avanzando, cómo poder proponer cosas diferentes. Aquellos ejecutores también pueden ser hermanos que son muy buenos en las delegaciones que se les hacen, pero que no tienen esta chispa, digamos, para poder estar innovando tanto. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Tenemos que tener muy claro, por ejemplo, como parte de esta sociedad en este momento, como hondureños, ¿a qué exactamente nosotros estamos sirviendo? Porque eso es muy importante. Si está sirviéndole al dinero, si le está sirviendo a su familia. Pues lo que hemos venido platicando es un poco sobre dentro del contexto del servicio, de cómo nosotros podemos también servir a Dios mediante nuestra familia, mediante nuestras profesiones, mediante aquello que nos gusta hacer. En mi caso, a mí me gusta tocar la guitarra y entonces intento servir de la mayor manera posible desde el Ministerio de la Música. Pero bien, hay que tener mucho cuidado porque en estos tiempos de pandemia está muy de moda el hecho de servirle al dinero y por eso hay que tener mucho cuidado porque usted y yo podemos ser personas que desarrollamos muy bien alguna actividad y somos muy buenos para servir en algo que se nos dice que hagamos o que sentimos la necesidad. Pero cuando el dinero comienza a ser el amo de esa acción, hay muchos hermanos que también se han perdido y hay que tener mucho cuidado. Yo creo que tendríamos que preguntarnos en este punto cuál es la gran diferencia, qué es lo que hace la diferencia de lo que yo estoy haciendo por hacer y aquello que hago porque hay algo dentro de mí que me nace, que me impulsa, que me dinamiza a hacer. Y definitivamente tiene que ser la acción del Espíritu Santo en nosotros que dinamiza, que nos dispone, que anda pendiente de buscar y que nos hace encontrar espacios para poder ser. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a retomar un poco el libro de los Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 13. Porque, hermanos, habéis sido llamados, dice la palabra, a la libertad, solo que no toméis de esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos por amor los unos a los otros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y yo creo que este versículo nos da la llave para poder comprender todo esto que estamos platicando sobre el servicio. porque nos dice, servíos por amor. Servíos por amor. Ojo, ojo, hermanos, que en estos momentos, en estos tiempos, después de 100 días de estar en cuarentena, habremos algunos hermanos que estamos más pendientes de aquel principio científico que primero acción y después reacción. Y de repente podemos caer en estar sirviendo primero pensando, digamos, de alguna manera en que después nos van a servir a nosotros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque en el servicio andamos buscando siempre poder servir a los demás. Servir a los demás. El mejor ejemplo del servicio lo vamos a encontrar en el maestro de maestros. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 45, Marcos nos relata esta bella palabra que dice así, que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, Jesús nos da cátedra y nos invita a servir como Él lo hizo y como lo sigue haciendo porque Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Invitándonos a hacer lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que Él va a hacer. Darnos, servir para la salvación del mundo. Nos invita a poner en práctica el servicio porque sabe que estamos en camino. Pero también en ese caminar algunos de nosotros no estamos como muy preparados para hacerlo. y el Señor de alguna manera respeta, Dios respeta el proceso en el que cada uno de nosotros se encuentra. ¿Por qué lo respeta? Porque tenemos que preguntarnos si nosotros en este momento estamos sirviendo para vivir o estamos viviendo para servir. después de este momento recuerdo los relatos de los apóstoles y se recuerdan todos ellos tenían una realidad y estaban haciendo algo en concreto y después el Señor les llama y pasa un tiempo antes de que ellos comiencen un verdadero trabajo por decirlo así. El mismo Pedro era una persona que no era muy muy así como muy dada era una persona desconfiada era una persona de las que vivía de lo que se hacía al día porque era un pescador tenía sus miedos sus desconfianzas el mismo Juan si se recuerdan es recordado como el hijo del trueno que caiga fuego del cielo y los consuma en la palabra significa que entonces los apóstoles también tenían esa duda de cómo había que servir a los demás y el maestro respeta ese espacio en cada uno de nosotros y está esperando está esperando nuestra reacción a esa acción del Espíritu Santo en nuestro Dios no nos obliga a hacer lo que Él quiere que hagamos nos lo propone desde el amor y el Evangelio de Mateo dice hermosamente el mayor entre vosotros será vuestro ser vivo yo creo que esta vocación al servicio tenemos que encontrarla entonces hermanos primero entendiendo que es un impulso del Espíritu Santo en nosotros y que en la medida en la que nosotros como barro nos dejamos moldear por el alparero entonces ese don de servicio esa vocación de servicio que está suscitando dentro de nosotros el Espíritu Santo comenzará a organizar y de repente en nosotros esas diferentes actitudes que incluyen este servicio hay algunos hermanos que somos muy dados a estar bastante tiempo sirviendo queremos estar sirviendo pero recordemos que siempre el Señor está llamándonos desde la libertad siempre nos está invitarnos a darnos unos a otros desde el amor desde el amor eso nos propone cómo marcar la diferencia cómo hacer vida a su evangelio esperando siempre pacientemente nuestra respuesta como extensión de amor de Él hacia los demás por medio de nosotros esa es la vocación del servicio si usted se está preguntando pero en qué puedo ayudar en qué puedo hacer primero tenemos que tener claro en qué parte del proceso de nuestra relación con Dios estamos y una vez identificando eso entonces dejando que el Espíritu Santo siga actuando siga transformando siga renovando siga hablando porque es muy importante la misma palabra del Señor dice que Dios tiene muchas cosas para nosotros tiene mucho para decirnos pero que no es el momento para hacerlo de repente muchos de nosotros estamos queriendo servir no sabemos cómo hacerlo y hay que entrar en ese proceso de discernimiento en el que el Espíritu Santo se encargará de ir poniendo las cosas y de ir de alguna manera ordenando y abriendo las puertas para que nosotros podamos encontrar ese espacio para servir y en él descubrir nuestra vocación al Señor yo quisiera yo quisiera invitarlos para que puedan cerrar sus ojos por un momento voy a tomar mi guitarra y vamos a cantar un pedazo de un canto que yo estoy seguro que usted se recuerda y que debería de ser como un estandar para aquellos que queremos trabajar desde el servicio o descubrir esta vocación al servicio y dice no se decía buscando lo que al otro puede hacer feliz buscando lo que al otro puede hacer feliz que lindo es vivir para amor que grande es tener para amar dar alegría y felicidad darse uno mismo eso es amar dar alegría y felicidad darse uno mismo eso es amar y dámosle a la Virgen María en esta tarde que bajo tu intercesión podamos encontrar en el Señor en su Hijo cuál es la vocación a la que estamos siendo llamados durante esta serie de temas y dámosle a nuestra Madre Santísima la primera servidora que podamos nosotros encontrar en ese misterio de amor en ese trabajar del Espíritu Santo en nosotros ¿a dónde están esos espacios de servicio para poder actuar y ser extensión de ese amor de Dios? quiero invitarles a que juntos podamos juntar nuestras manos y podamos rezarle a nuestra Madre Santísima y podamos decirle junto a Vivian junto a todos aquellos que nos están escuchando aquellos hermanos que están en control y aquellos a donde esta palabra va a llegar Virgen María sigue transformando sigue ayudándonos a descubrir con tu intercesión ese espacio de servicio para poder servir y a tu hijo amada de la mejor manera posible para ser efectivos en nuestra iglesia en nuestras familias en nuestras comunidades en todos los lugares en los que podemos nosotros ser extensión proponemos por eso queremos decir que juntos Dios te salve María de la vida gracias que bello mensaje muchas gracias hermano Angelo por permitirnos saber lo que es la vocación al servicio hemos tenido algunos inconvenientes por la conectibilidad pero el Señor siempre está junto con nosotros gracias a cada uno de ustedes por abrir sus oídos su corazón más que todo y poder escuchar esta palabra esta palabra viva y de bendición que ha llegado hacia sus hogares gracias por abrir las puertas de su hogar de su casa de su familia porque el Señor ha morado en su vida y también hermano les invitamos a que nos sigan las siguientes transmisiones de lunes a viernes prepárense para la próxima semana porque este tema continúa y tenemos invitados especiales entonces quédese con nosotros a seguir escuchando de estas vocaciones que hoy el Señor trae para usted de igual manera hermano también recordándoles que pueden ver las transmisiones repeticiones a través de las diferentes plataformas de su IAPA y nos despedimos hermanos sin antes decir muchas gracias muchas gracias hermano ángelo nos despedimos muchas gracias hermanos feliz día feliz día bendiciones aloj aloj su